Hola que tal amigos, soy Jesús Paul Briceño, candidato oficial al Mister Venezuela 2016 y nos encontramos en las instalaciones de Benevisión, haciendo las fotos oficiales de la competencia. Este año quisieron hacer una sesión un poco diferente con el señor Sergio Di Francesco y de verdad que quedaron geniales. Los invito a que visiten misvenezuela.com y sigan todos los pormenores de la competencia.